¿No tienes claro qué sucede? ¿Has tocado el uso? ¿Cuál uso? ¡Esta! ¡Ey! ¿Qué tal? ¡Qué gusto que estén aquí! Justamente estamos a punto de jugar la demo de Spindle. Y ustedes dirán, ¿Cuál es ese juego? Y yo les diré, ¿No sabes cuál es ese juego? ¿En serio no lo sabes? Para eso estoy yo aquí. La cosa es que este juego es un juego indie. Ya saben que a mí me encantan los juegos indie. Y que he estado siguiendo por Twitter sus actualizaciones. Que de repente suben pequeños GIFs o imágenes de cómo está el desarrollo. Y me encanta, me encanta el arte. Me gusta mucho cómo se ve. Es muy estilo retro, ¿No? Este tipo RPG y además el pixel art. Todo muy bello, muy bello. La cosa es que recientemente sacaron su fondeo este en Kickstarter, su página. Y esta termina el 30 de agosto. Según vi, están a punto de conseguir como su meta, ¿No? Así que bueno, igual este, por si quieren apoyarlos y eso. Y por si quieren jugar el demo también, voy a dejarle los enlaces aquí abajo en la descripción. Porque en realidad pueden jugar la demo totalmente gratis en Steam, ya sabes. Es algo que se liberó como para todos al parecer. Así que estaría cool. Yo no sé como de qué va el juego, no... O sea, sé que sé más o menos como detallitos. Pero no sé bien qué va a haber en esta demo y estoy muy emocionado. Así que comencemos. Ok, ya empezamos. Dice, despierta, tenemos que irnos ya. ¿Por qué no has tenido más cuidado? Vamos, cabeza de chorlito, sígueme. Pulsa L para andar, claro. ¡Oh, qué bonito se siente! Me encanta. A ver, acá hay un puente roto, ok. ¿Qué más puedo hacer? Bueno, supongo que ahorita solo puedo andar hacia adelante para como que me enseñen los controles o algo, no sé. Pero siempre me encanta esto como dato así rápido. Me encanta cuando inicio un nuevo juego, porque, no sé, sentir que mueva el personaje automáticamente me lleva a estar ahí adentro, sintiendo la lluvia. Que, de hecho, qué buena forma de empezar, eh, con la lluvia. Me encanta cuando los juegos meten lluvia, ya lo saben. Ok. ¿No tienes claro qué sucede? Has tocado el uso. ¿Cuál uso? Esta. No te creas, perdón. Este. Y ahora tenemos que lidiar con las consecuencias. Vamos. ¿Saben qué es un uso? Porque yo no. Ok. A ver, me quiero meter aquí, pero no creo. Está cerrado, claro. Ok, el letrero. Por fin has llegado, sígueme. Creo que está aquí. A ver, ¿qué hay por acá? ¿Esto qué es? Pulsa X para interactuar. Basta de tonterías, vamos. Uy, perdón. Ya voy. Ya voy, cerdito. ¿Qué pasó ahí, cerdo? Vaya. Aquí tampoco. No ha habido suerte, pero tenemos que entrar. De alguna forma. Ok. Oye, me gusta el diseño de personaje. Está muy bonito, ¿no? A ver, tenemos que entrar de alguna forma. Está cerrado. Más vale que se nos ocurra otra cosa. Lo tenía que intentar, cerdito. ¿Me perdonas? Cementerio de Maher. A ver, vamos a ver qué hay por aquí. Ah, mira, el cerdo también se mete. A ver, ¿no puedo entrar a la casa? No. A ver, tal vez pueda hacer algo con esto de acá. ¿No? Ahí está. Un hoyo. A lo mejor quepo dentro. Ok, ok. Parece que puedo abrir la puerta desde este lado. Mira. ¡Guau! Trucazo. A ver, no puedo entrar aquí. Acá hay un pozo. Qué bonito está. Y la música está agradable también, en realidad. Ok, todas las puertas están cerradas, ¿verdad? Voy a pensar que sí. Vamos para acá. A lo mejor esta no está cerrada, pero... Quiero seguir explorando un poquito aquí. Ok, todo está ahí... Pues... Sin nada. Oye, qué bonito. En serio, me encanta el arte, ¿eh? Me encanta. A ver. Un viejo libro con las pérdidas y ganancias del pueblo. Ok. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué lloran, eh? ¿Nadie me va a hablar? ¿Qué haces aquí? ¡Oh! Este es mi padre. Ha habido un terremoto y he escuchado gritos en el cementerio. Al ir a mirar, me lo he encontrado en el suelo. Por mucho que sea el alcalde, no tengo ni idea de qué ha ido a estas horas de la noche. ¡Oh! ¡Vaya! Algo... ¡Malvado! Tiene muchísimos dolores desde entonces y no sé qué hacer. ¡Oh! Tienes que descansar. Sé que suena extraño, pero... Ya debería haber muerto. ¿Qué? ¿Que tienes que ir al cementerio? No creo que sea buena idea, pero si insistes... ¿Ha recibido la llave del cementerio? Sí, gracias, hombre. Qué bueno que estaban despiertos a estas horas de la noche con esta lluvia. Porque si no, no hubiera tenido la llave. Jeje. Vamos por la llave. Digo, vamos al cementerio, ahora sí. Acompáñame, mi amigo cerdo. Ok, vamos a ir al cementerio a descubrir la maldad. ¡Maldad! Este cuervillo está chido. Está cool. Ok, ok. Muy bien, vamos. Es lo que yo digo, cerdo. Vamos. Todos acabaremos aquí. Descanse en paz. O en pedazos, dependiendo. Maldad. Es peor de lo que esperaba. Tenemos que descubrir qué sucede. En el juego habrá un cementerio especial en el que podrás inmortalizar a quien quieras en una tumba. Ah, ya. Es que de hecho creo que uno de los rewards de Kickstarter es que precisamente te hacen una tumba a ti, ¿sabes? Está cool la idea. Está cool. Tenía que haber apoyado a Spindle. Se arrepintió. Incomprensible. A ver, ¿y aquí qué hay? Esperamos que mejor es pronto. ¿What? Caminemos por aquí. Este lugar... No. Este es el lugar adecuado. Pero ten cuidado. Pasa algo raro. Cerdo. Tal vez deberíamos besarnos para cortar la tensión. Pero al rato. Vamos para acá. A ver, a ver, a ver, a ver. Se supone que tengo que entrar ahí para activar estas cosas. Pero obviamente voy a ocupar algo para quitar las hierbas. Así que vayamos para acá. A ver... Más hierbas y más este... ¡Oh! ¡Sí me puedo caer! Ok. Pensé que había una especie de muro que me protegía de las caídas. Pero no. Sí me puedo caer. Maldición. A ver, a ver. ¡Uh! ¿Esto cómo ha llegado aquí? Lo que ves es parte de mi fortaleza. Mejor dicho, tu fortaleza. Ah, bueno. Has recuperado parte de tu poder. Pulsa cuadrado para mover la guadaña. Oh, bonito, ¿eh? Bonita animación. Me gusta. Pero parece que los cráneos no se pueden mover así como así. Oye, me gusta el color que sale en la guadaña. A ver. A ver. Ok. Se abrió este de aquí nada más. Ahora voy a empezar a pegarle a todo. ¿Qué fue eso? Unas bolitas blancas. De luz. ¡Ah! Ok. Esto va a ser un puzzle. O sea, tenemos que, por ejemplo, aquí quitar este seguramente. Para activar el otro. Ok. Ok, ok. Me parece justo. Eh. Así no te voy a caminar tanto. ¿Vieron? ¿Sí vieron o no vieron? Yo creo que sí vieron. ¡Cáele, murcielaguín! No me vas a hacer nada. Corre, 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 corre. Ok. Y ahora podemos hacer esto. Pero esto va a chocar, ¿verdad? Ajá. Entonces, repetimos el proceso. Claro que sí. Claro que sí. Mi buen y fiel amigo cerdo. Vale. Una llave pequeña con la que podrás abrir cerraduras pequeñas. O sea, la de aquí, ¿verdad? Ah, también me da monedas. ¿Las monedas para qué sirven? Supongo que para comprar algo, ¿no? Obviamente. Tortugas. Ah, ok. Has encontrado una parte de un monstruo. Seguro que en el juego real los necesitas. O sea, en este no vamos a usar esto, pero... Ya después... ¡Uy! Cuidado. Ya después en el juego, chido, sí... Sí va a estar eso desbloqueado, ¿no? ¡Tortugo! ¡Cáele! Va, va, va. Ya conseguimos la llave de la mazmorra, esta. Una llave dorada. Busco una cerradura dorada. Ahora, comodora la exploradora. ¿Han visto alguna cerradura dorada ustedes? ¿Dónde? ¡Ahí está! ¡Sí! A ver, vamos a ver. Se supone que esta es pelea de jefe, ¿no? Eso significa la cerradura dorada. Claro que sí. Ok, ok. Ok. No está tan difícil. Está... Está... Tiene un buen... No, está fácil ahorita. No sé si vaya a subir la dificultad después. Pero sabe. Hasta ahorita todo bien. ¡Uy! Ese me alcanzó a dar. Eso fue muy injusto, si me lo preguntas. ¡Oh, no, no, no! ¿Puedo brincar? No, no puedo brincar. Maldita sea. ¡Ah! ¡Maldición! Todo va bien, todo va bien. ¡No, no! ¿Y qué? Ya estoy a punto de morir. ¿En qué momento? Espérame, espérame, espérame. Tengo que recuperar vida. Ok, ya recuperé vida. Espera, espera, espera. Espérame, tú. A ver, espérame tantito. Corre, 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 corre. ¡No! Me va a matar. Espera, espera. A lo mejor lo puedo matar ya. No, todavía no. ¡Y! Primera muerte. ¡Qué triste! Ok, ahora sí vamos a matar a las tortugas porque también arruinan poquito ahí. Cae la tortuga. ¡Pero dale, hombre! ¡No! A ver, a ver, a ver. El punto aquí es no ponerse en lugares que te pueden como arruinar. Y saca... Siempre va a haber dos al parecer. Entonces, a ver. Les digo, el punto es como no orillarse. No encerrarse solo. Ok, ok. Mira, por ejemplo ahí. En lo que se tarda en llegar acá conmigo. Pues yo puedo como esquivarlo bastante bien, ¿no? Y ahí cae otra vez. Lo que va a estar fuerte va a ser precisamente eso. Precisamente cuando caiga así. ¡Uy! ¡Uy! ¡No, no, 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 no! Va, va, va. Pero está fácil, está fácil. Solo es cuestión de agarrarle el ritmo y... Y listo. Hola. Gracias. Has acabado con mi tormento y por fin soy libre. Antes de irme, me gustaría darte la última chispa de mi fuerza vital. Genial, un corazón extra. Lo has hecho muy bien. Como habrás adivinado, la palmé. Mi fortaleza se destruyó y solo pude transferir mi... Digo, y solo pude transferir mi esencia a este cerdo. Mi fortaleza se dividió en cinco partes, pero ya has encontrado una. Ahora, nos toca buscar el resto. Hola, aquí acaba la demo. Ahora puedes explorar libremente el área y descubrir alguno que otro secreto. Si te ha gustado la demo de Spindle, te agradeceríamos que nos apoyaras. La verdad es que yo sí los voy a apoyar. Aunque sea así con poquito, que tampoco es acá que digas... Voy a poner el reward más grande. Pero igual creo que vale la pena apoyar este juego. Porque la verdad es que sí quiero que se haga. La verdad ya quiero ver qué más pasa en esto. Así que bueno, ya saben. Igual sí, también quieren apoyarlo. Les dejo aquí abajo el enlace, que está bastante cool. Igual vamos a explorar poquito, ¿va? A ver nomás qué otras cosillas hay por aquí. Un talador. Soy un trozo de leña, déjame en paz. Ok. Ojalá se pudiera comprar algo, ¿no? Porque pues si ya te pusieron las moneditas ahorita para ver... Ahí nomás para ver qué se puede conseguir. Pero bueno, la verdad es que es una demo muy cortita. Pero se nota que está hecho con mucho cariño. Y que probablemente les tomó mucho tiempo hacerlo, ¿sabes? Ok. Esto se puede mover. Supongo que... A ver, ¿me lo voy a tener que llevar a algún lado? A ver. Oye, qué cool que... A pesar de que se acabó la demo, te dejan como... Como que tú decidas cuándo dejas de jugar, ¿sabes? O sea... No, no creo que se logre avanzar hasta acá. Pero tío, tú como que puedes decidir... A cuándo dejar de jugar y pues... Te dejan como un mundo pequeño, pero abierto. Para que precisamente puedas seguir como viendo el mundo, ¿no? Para que no se sienta nomás como de... Ah, listo, la demo se acabó, listo, fin. Adiós. A tu casa, que te vaya bien, ¿no? Está cool eso. Me gusta. Y al parecer hay mucho espacio que recorrer. ¿Se dan cuenta? Bastante. Este va a decir que soy una caña de pescar o soy un pez. A ver. Hola, canalla. Si quieres pescar, meta al extremo del embarcadero y pulsa X. Va. Lo más divertido en todos los juegos de RPG. El juego de pescar. Pulsa X para establecer la dirección y la potencia de lanzamiento. Con este joystick puedes mover el cebo y si un pez ha mordido el anzuelo, pulsa X varias veces para recogerlo. Pulsa círculo para detenerte. A ver. Yo quiero ir por ese pez de allá. Caile, pez. Caile. No, no es justo. Es igual que The Legend of Zelda. No es justo. A ver. Vamos a ir para allá. Uy, me fui muy lejos, pero bueno. Vamos, vamos, vamos. No, ¿cómo le tengo que hacer? Yo nunca pude pescar ningún pez en The Legend of Zelda, ¿saben? Nunca. No, no es justo. A ver, a ver. Tengo que hallarle el modo. Ok, ok, mira. Es este, apretar mucho y luego cuando se pone rojo, dejar de apretar. Porque significa que se está tensando. Ya saben que en la pesca y eso es como apretar y soltar, apretar y soltar y cosas así, ¿no? Entonces es bastante realista en ese sentido. Yo nunca he pescado en mi vida, pero está cool que le hayan como dado ese toque, ¿no? A ver, a ver. Ya es mío, ya es mío, ya es mío. Sí, tengo un pez morado. Has atrapado un tiburón dormilón. Mide 20.06 centímetros. Es un récord. Pues sí, ¿cómo no va a ser un récord si es el primero que caso? Oh, hay varios tipos de peces. Ok, ok. A ver, este dice... He atrapado una trucha verde. Mide 15.4 centímetros. Es un récord. Oye, tampoco me tomes como tonto. Esto no es un récord. Mide menos que las demás. Oye, mira, ahí hay algo nuevo. Hay algo nuevo. ¿Qué es eso? ¡Ah, sí es otro pez! No hace resistencia ese. O sea, este no se pone en rojo. Veamos qué es. ¿Qué fue eso? Y vámonos para acá. Oye, pesqué unos peces. Ha desaparecido en el bosque. Gracias. Ahorita voy a buscarlo. A ver... Ah, mira. Un acuario vacío. ¿Podré poner aquí un pez mío? De hecho, ¿dónde están mis peces? A lo mejor... No, espera. A lo mejor no tengo aquí como los peces. Porque, pues, son... ¿Cómo se dice? Pues, porque como es la demo, pues, no tengo inventario. Pero supongo que en un futuro voy a tener un inventario. ¡Hola! ¡Oh, sí es un enemigo! ¡Oh, oye, qué cool! O sea, me agrada esto, me agrada. Vente, vente, vente. No me haces nada. Ah, ya lanzé a dos. Ok. Tú no me estorbes, güey. ¡No! Espérame, espérame. ¡Oh! ¿Es en serio, güey? ¿Cómo es posible que me haya matado esa madre? Ya le había ganado. ¡Qué triste! ¡Qué triste es la vida! A ver... ¡Eh! Pero lo maté. No, no pasó nada. Se me fue nomás. ¿Tengo que atraparlo otra vez o qué? A ver, voy a intentarlo. Igual creo que no dio nada interesante, ¿no? Solamente, pues, era otro enemigo y ya, pero... No, no me dio nada muy épico, ¿sí? Sigamos. A ver, esto que me da... Mira, otra piedrita de esas que se pueden mover. Me pregunto si estas piedritas que se pueden mover, se pueden como poner aquí en esta parte. ¡Cerdo! ¡Quítate del hoyo! Nah, solamente se pueden mover por diversión, supongo. No sé. Ok, pues, perdimos al pulpillo ese para siempre. Mejor dicho, lo matamos. Así que vayamos a explorar un poquito más abajo, que según yo había más camino. Creo. ¿O no? ¿Ya es todo? No, sí, hay más camino. Mira. Ah, no, esto ya lo habíamos visto. Bueno, entonces vamos al pueblo una vez más. Y ya. A ver, aquí no se puede. Acá. ¿Qué hay acá de este lado? Creo que no fuimos acá, ¿o sí? Ah, no, pues acá es donde aparecimos. Acá es el inicio. Ah, pero ya está construido otra vez el puente. Oye, qué rápido trabajan, ¿no? Los estos... ¿Quiénes son? ¿Los desarrolladores? ¡Has llegado hasta aquí! ¿Habías estado en el bosque? Quizá descubras más cosas. Somos los desarrolladores de Spindle. Y esperamos que te guste la demo. Y que nos apoyes en Kickstarter. Somos buenísimos. Por lo que vamos a activar una habilidad nueva. Pulsa triángulo para cambiar entre tu personaje y el cerdo. Oh, qué cool. Ahorita veamos. A ver, a ver, a ver, a ver. Mola mucho meterse en la piel del cerdo. Qué pervertido eres. Oh, épico. Ah, oh, oh, oh. Este puede aspirar cosas. Ah, para eso sirven las piedras. Ahora todo tiene sentido. Y puedo moverlo así nomás. Me agrada, me agrada. ¿Y tú qué dices, eh? Ah, todos dicen lo mismo. Vámonos, cerdo. A ver, por último. Vayamos de nuevo aquí. A ver qué hay de nuevo. Mira, hay nuevos personajes, al parecer. Y este nos dice... El terremoto de anoche causó muchos daños. Me alegro de que nuestros vecinos nos apoyen tanto. Ah, mira, ya puedo entrar. Ya puedo entrar, ya puedo entrar. A ver. No ha pasado nada. No ha pasado nada. ¿Sabe qué es lo que ha pasado, señora? Me he convertido en un cerdo. Eso es lo que ha pasado. Me voy a comer su agua. O su comida, no sé. ¿Sus plantas? ¿No puedo comerme nada? Sí, sus plantas. Tome. Eso lo voy a hacer mucho en el juego cuando ya salga. Voy a usar mucho este cerdo. Usted también, tome. Bueno, ya. Veamos qué nos dice la de acá. Cocinaré para los vecinos que tanto nos ayudan. Y todo volverá a la normalidad. Tortillas. Medio litro de leche. Cuatro huevos. 300 gramos de harina. Tres o cuatro cucharadas de agua mineral. Sal, aceite, azúcar para decorar. Mezcla todos los ingredientes y vierdelos en una sartén caliente. Saca las tortillas antes de que se quemen. Vámonos para acá. No hay que criticar a estas personas que están trabajando duramente. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Tú qué me dices? Pollo. ¿Puedo hacer algo con el pollo y el cerdo? Pollo. Seamos amigos. A ver. A ver, ¿qué hay más para acá? Libros de arquitectura. Libros de trenes de juguete. Libros de medicina. Libros de agricultura. Marca ACME. ¿Y esto qué dice? Libro de valientes. En este libro aparecerán los que tengan el coraje de apoyar el juego. Visita nuestra página de Kickstarter para obtener más información. Yo quiero estar en este libro. Y de mí se acuerdan que cuando salga este pinche juego, voy a decirles. Miren, aquí pinche estoy en este pinche libro. Todo épico. Yo quiero estar en ese libro. Oye, estaría cool, ¿no? Decir de, oye, mira, estoy en un videojuego. Mi nombre está en un videojuego. Estaría cool, estaría cool. Creo que sí voy a querer hacer eso. Ah, mira, hay escaleras. Escaleras que no sirven para nada. Excelente arquitectura. A ver. No es fácil ser alcalde, pero puedo hacerlo. No, pues está bien, ¿verdad? Libro de mecenas. And this book will listen to all the patrons who support us in the years before the Kickstarter. Thank you so much. Básicamente lo que dice es que ahí van a poner como a todos los que los apoyaron en Patreon desde antes de iniciar el Kickstarter. Entonces, no hay forma de salir en ese libro. Qué lástima. Pero bueno. Nah, la verdad es que está bien, está bien. Tampoco hay que ser aquí muy avariciosos. Me agrada como la textura de... ¿Cómo se dice? Como de... De las hojas que se siguen moviendo cuando tú pasas, ¿ves? Está chido. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya casi llegamos al final. A ver, ¿este libro qué es? Nada. Ah, acá hay otro libro. Un viejo libro con las... Ah, sí, ya lo había leído. Sí, es cierto. A ver. Creo que otros aldeanos ni siquiera quieren creerlo. ¿Que no quieren creer qué? ¿Que se murió tu apa? ¿O qué? A ver. El molino. Nunca falta un molino. Molino de maíz. Bien, sí puedo pasar. Cerdo. Ah, ya sé. Ocupo al cerdo para esto. Mira. Bien. Genial. Qué buen trabajo, cerdo. Somos un gran equipo. Oh, no. Las piedras asesinan, cerdo. Haz algo. No puedes. Ah, esto es como una especie de puzzle, ¿no? Porque, por ejemplo, ocupo hacer esto. Para que el cerdo pueda hacerle así. Pueda romper esto. Y ahora... Cáele para acá. Otra vez. Y ahora cáele para acá otra vez. Así. Bien. Listo. Y ahora sí, si no me equivoco. Hago esto. Y así. No. Espérame, espérame, espérame. Así. Me encanta esto, ¿eh? Toma tú también. Vamos. Ah, se respawnea. Vámonos. Vámonos de aquí. Ok, de aquí tengo que mover las cajas de una manera muy inteligente. Voy a hacer esto así. Esto así. Y esto así. Y esto así. Ah, ¿vieron? Vieron inteligencia... Inteligencia al máximo. No, estoy seguro que no es nada. Ya. Solo me faltan esas tres cajas, pero ya, ya. Estoy seguro de que no es nada. Solamente es como para que uses al cerdito y que puedas ver cómo funciona. Está cool, está cool. A lo mejor va a haber algo después en el juego original, ya, el cool, pues. Pero ahorita, por lo pronto, parece que no. ¿Qué me dicen ustedes, amigos granjeros? Las plantas no florecen este año, pero todo acabará bien. Ya mero, ¿vea? Ya mero, ya mero, sí, ya mero. No he notado ningún terremoto. Ah, bueno. ¿Y acá qué hay? Nada. Excelente. Sí, excelente. Bueno, creo que ya exploramos todo este lugar. Está bastante cool. Oh, mira, y acaricia al cerdo y todo. Ah, qué cool. Me agrada que tengan esas animaciones mientras espera. Pero bueno, la verdad es que me encantó esta demo. Está bastante completa. Está bastante divertida, que eso es lo importante. Y como que es dejarte explorar y ver algunas cosas. Así que ya saben, si quieren como jugar a la demo también ustedes. Y no sé, sentir como los controles. Y escuchar así como la musiquilla. Y estar ahí ustedes viendo. Está completamente gratis en Steam la demo. Así que bueno, ahí les dejo el enlace, ya saben. Y aparte de que pues si quieren apoyar. También les voy a dejar aquí el Kickstarter. Para que esta desarrolladora indie. Que se ve que le tiene bastante cariño a este proyecto. Pueda sacar su juego. Así que bueno, eso será todo por este video. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Toda la experiencia de esta demo. Y si fue así, suscríbete para más contenido como este. Déjame un like por ahí, así como no queriendo la cosa. Comparte este video con tus amigos si es que te gustó. Y escríbeme en los comentarios si hay algún videojuego en Kickstarter. Que quieras apoyar. Que podamos jugar la demo aquí en el canal. Para que sea darle así poquita difusión. Y pues apoyar con lo que podamos, ¿vea? En fin, me voy a despedir aquí por media hora. Así que hasta la próxima.